¿Qué es el tabaquismo? Advertencia de expertos, el tabaquismo, los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física están causando infartos, problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias en personas cada vez más jóvenes. Un estudio realizado por la Universidad Manuela Beltrán reveló una preocupante estadística. Los adolescentes en Bogotá adquieren el hábito de fumar desde mucho antes de ingresar al colegio. El consumo comienza desde los 8 años de edad. Este hábito los pone en riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Desarrollamos un estudio con 1.005 jóvenes, un estudio que se elaboró en 5 colegios de Bogotá, analizando básicamente a qué factores de riesgo estaban expuestos nuestros adolescentes. Si esta población expuesta a factores de riesgo de forma temprana mantiene este estilo de vida, dentro de algunos años, según la investigación, podría afrontar graves problemas de salud. Encontramos que el factor de riesgo más común es el tabaquismo. Y ese factor de riesgo de manera temprana está causando tanto enfermedad respiratoria como enfermedad cardiovascular. La grasa acumulada en la cintura es otro de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Esta es la denominada grasa visceral. Hay limitación al esfuerzo. Por ejemplo, el joven que está en la clase de educación física y no tiene igual rendimiento al joven que no consume el hábito tabáquico, que no consume cigarrillo. De acuerdo con los expertos, el ejercicio, además de ser saludable, aleja a los adolescentes del cigarrillo y la buena alimentación ayuda a prevenir estas enfermedades.